Las últimas novedades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo están en este programa. Anduve por el interior el sábado 6 en Paso de los Libres. Dicté un curso y tomaron examen alumnos de Tapevicua, Waviraví, La Cruz, Yapeyú y Paso de los Libres. Fue un evento muy importante en el Club Arraca, un club que está en el centro de Paso de los Libres, justamente por la calle principal, que es la calle Colón. También mucha gente, estamos casi en todas las localidades de la costa del Uruguay, así que fue una jornada muy fuerte. Y al otro día, 7 de julio, en el Club Deportivo y Recreativo Curuzú de Curuzú-Cuateá. También dicté un curso y tomaron examen alumnos de Sauce, Mocoretá, Montecaseros y Curuzú-Cuateá. Seguramente la idea es capacitar, actualizar. Sí, y además hacernos fuerte en el interior, que es lo que nosotros seguimos como objetivo principal. Nosotros queremos que la provincia de Corrientes, a través de la asociación, tenga taekwondo en todas sus localidades y microregiones, y que podamos mostrarnos ante el mundo como la meca del taekwondo. ¿Cómo marcha la actividad de los danes, la preparación de los danes que viajan el próximo mes? Y están entrenando intensamente, como te dije en el programa anterior, apelo a la experiencia, a la madurez y a la trayectoria competitiva, pero de a poquito se está haciendo sentir la presión. Además están con muchas actividades, el sábado 13 en el Club San Martín hay un examen, un mega examen donde van a venir más de 300 alumnos, y muchos de esos alumnos rinden. Y bueno, ellos están con el trabajo de docente, de alumno, de representarnos ante un mundial, ante los mejores del mundo, porque no te olvides que este mundial se hace en una ciudad muy cerca de Londres, donde van a intervenir las dos potencias del taekwondo, que son Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, obviamente, de a poquito se está sintiendo la presión, y bueno, estamos trabajando en la parte psicológica, porque a medida que se acortan los días, se hace con la parte psicológica, y bueno, eso repercute en el físico. Pero yo tengo fe, como te dije en el programa anterior nuevamente, de que van a ser una buena competencia. ¡Gracias!